¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Na, 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 sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Me despido de tu vida Pero nunca arrepentida Porque yo pido mejor Aunque sé que por tu parte Hay mentiras tan cobardes Y es por eso que me voy Y me voy, me voy, me voy Amándote, queriéndote Amándote, queriéndote Me voy, me voy de ti Y me voy, me voy, me voy Sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Y me voy, me voy, me voy Amándote, queriéndote Amándote, queriéndote Me voy, me voy de ti Y me voy, me voy, me voy Sabiendo que nunca nadie te amó Como yo a ti Y me voy, y me voy, me voy, me voy Amándote, queriéndote, amándote, queriéndote Me voy, me voy de ti Y me voy, me voy, me voy Sabiendo que nunca nadie te amó como yo a ti Na, 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 sabiendo que nunca nadie te amó como yo a ti Como yo a ti Corte, corte Chicos, corte Pau, corte No No